Muy buenas tardes, ya es viernes, yo soy Mara Alejandra Molina, bienvenidos a este espacio ADN 40 en línea. Ya cerramos la semana con muchísima información, así que comenzamos. Mire, si usted ha comprado un boleto de avión, seguro le ha pasado que algunas promociones pues le ofrecen precios increíbles, pero a la hora precisamente de hacer el cálculo final, le sale más caro de lo que usted pensaba. Y esto se debe a la famosa tarifa de uso aeroportuario o la llamada TUA. No es otra cosa más que el cargo que realizan los aeropuertos a los pasajeros por el uso de sus instalaciones, incluido el aterrizaje, el embarque, la revisión a los pasajeros y hasta los sanitarios. La tarifa varía, cambia mes con mes y pues depende de si es vuelo nacional o es internacional y ahí se incluye el IPA. Y pues bueno, luego de lo que le acabo de comentar, es momento de abrir la conversación en redes sociales y le queremos preguntar precisamente sobre este tema. La TUA corresponde con la calidad del servicio de los aeropuertos que usted utiliza. Ah, sí, es bueno el servicio, no le parece que es malo o no le alcanza para pagarlo, para pagar la TUA. Aquí lo tiene en pantalla, participe a arroba ADN40, a Molina guión bajo oficial. Y bueno, vamos a revisar cómo quedó nuestra encuesta de ayer. Le preguntábamos en dónde le ha afectado a usted la inflación en los alimentos, en el transporte, en el vestido, en el entretenimiento. Ahí lo tenemos en pantalla, pues la mayoría, prácticamente 87.3% le ha impactado la inflación en los alimentos. Lo podemos ver en los precios definitivamente. Pero bueno, ya me comentan que están recorriendo las calles de esta metrópoli. Nuestros reporteros de Fuerza Informativa Azteca, cuéntenos qué tenemos para hoy. Muy buenas tardes, pues ya es la una que su auto termine con daños. Más adelante lo platicamos. Gracias, Sarai, gracias a todos. Momento de dar un breve recorrido metropolitano. El apoyo gay del ángel de la independencia, el Zócalo. La ruta de las opciones viales las puede ver aquí en ADN40, en nuestro portal ADN.mx. Aquí lo tenemos. Aquí está el mapa. Tiene todas las rutas para este fin de semana. Se puede informar a través de todas nuestras plataformas y, por supuesto, de nuestra página web. Pero vamos a cerrar el ciclo de la encuesta de hoy. Vamos a revisar cómo se dio la conversación en redes sociales. Vamos a revisar cómo se dio la conversación en redes sociales.